En este caso es para nuestra gente, para toda la gente que reside en el departamento de Colonia, una serie de beneficios para hacer turismo dentro del departamento, particularmente para veranear en el departamento, la oferta arranca por la hotelería, gastronomía, servicios complementarios como paseos en barco, kayak, el museo CARS, los museos gratuitos para coloñenses en Colonia de Sacramento, el día viernes en la Plaza de Toros también gratuito, hay paseos guiados de los guías de turismo también en forma gratuita. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, como decías vos, estamos sentados varias veces esta semana, la articulación público-privada, indispensable para este momento, indispensable para la vida de lo que viene, ahí va a estar, como digo siempre, ahí va a estar parte de nuestro éxito, si nosotros seguimos trabajando en este sentido, no tengo ninguna duda, es una cuestión de tiempo, Colonia va a tener éxito, va a mejorar su producción turística, su economía, porque el turismo atraviesa esta región de forma muy contundente. ¿En qué se centran ustedes a la hora de pensar en el turismo interdepartamental? Me refiero a si hay, por ejemplo, descuentos en hotelería, gastronomía. Sí, claro, 15% en la hotelería, 10% en gastronomía, 15% en rentadoras de autos, 20% rentadoras de bicicletas, 10% en la oferta turística complementaria de paseos en barcos, también se sumaron las bodegas, la zona oeste, la zona oeste también del departamento con quien estamos trabajando en conjunto, con la Agencia de Desarrollo del Este, hay hoteles de aquella zona, hay servicios complementarios del turismo, hay queserías también que ofrecen descuentos, está todo subido a la página de Intendencia, esto no termina acá, se siguen subiendo, se siguen anotando proveedores del turismo que quieren participar de esta promoción, forma parte del mimo que necesitamos hacerle a nuestros colonienses, de decirle que hagan turismo en su departamento, que la oferta turística es muy rica, y que además hay mucha gente que no conoce su departamento. Bueno, se van a llevar una sorpresa y es interesante poderlo transmitir. Bien, director, bueno, lógicamente la Intendencia apoyando y desde la Dirección de Turismo también sumándose a este tipo de iniciativas. Sí, sí, estamos articulando todo conjuntamente con las reuniones periódicas que tenemos, se va planificando y se va haciendo. Obviamente en algunos momentos se hace más difícil porque hay que ir para un lado, un lado para el otro, por la misma situación general. Pero bueno, estamos agotando todos los medios, todo lo que está a disposición a hacer lo hacemos. Digo, en ese sentido, hoy mismo estuvimos reunidos con el presidente de Adión, a quien le quiero agradecer porque ellos mismos también se ofrecieron para justamente promocionar entre los diferentes Adión de los distintos departamentos, diferentes ofertas turísticas del departamento. Así que vaya desde aquí también mi agradecimiento al presidente de Adión, pero bueno, en su persona a todos los asociados de Adión.